Bienvenidos a la Nota de Salud, presentada por el Departamento de Salud Pública de Massachusetts. Gracias Verónica. Hola amigos, la obesidad se ha convertido en una epidemia en Estados Unidos e incluso en Massachusetts. Tanto los latinos adultos como los niños se ven afectados por esta crisis. Es importante hacerle frente a esta enfermedad, porque una persona que tiene obesidad puede desarrollar enfermedades crónicas, como la diabetes, la presión arterial elevada y las enfermedades cardiovasculares. Para hacerle frente a esta epidemia, el Estado quiere hacer algo. El enfoque de nuestro trabajo es ayudarle a comer mejor y hacer más ejercicio físico. Hoy les vamos a dar tres ideas para mejorar su alimentación. Primero, póngale más vegetales a su plato y coma más frutas. Hay opciones económicas, como comprar frutas y verduras de la estación. Otras opciones son los productos enlatados o congelados. Segundo, para evitar tener mucha hambre y comer demasiado a la hora del almuerzo o la cena, coma bocadillos saludables entre comidas, por ejemplo frutas, yogures o nueces. Y por último, piensa en modificar sus recetas favoritas para prepararlas de forma más saludable, como por ejemplo usando menos aceite y sal. Para más información sobre salud en español, visítenos en internet. La próxima vez hablaremos sobre actividad física y cómo hacerla sin interrumpir su día ni vaciar su bolsillo. Bueno, esto es todo por hoy. Gracias, Verónica. Y nos vemos en la próxima Nota de Salud. Esta fue la Nota de Salud, presentada por el Departamento de Salud Pública de Massachusetts. Y recuerde, buena salud es la movida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!